y es que hablamos con el abogado Miguel Ángel Morales Miguel Ángel Morales lleva el caso del cantante Freddy Burbano y hoy para nuestras cámaras en exclusiva nos hace revelaciones, nos revela sobre su versión, sobre lo que fue lo que pasó en este patídico accidente Las hipótesis sobre las cuales se ha divulgado en medios de comunicación en redes sociales, inclusive a instancias del juzgado todavía no se han logrado esclarecer la Fiscalía General de la Nación sigue investigando nosotros a través de nuestros investigadores privados de la defensa seguimos materializando actos de investigación a efectos de precisamente establecer qué fue lo que ocurrió esa madrugada del día 9 de julio del 2022 Él básicamente me comentó que venía por la calle 13 que iba a atravesar más o menos la altura de la carrera 39 y que tenía él el semáforo en verde esa es una situación que hemos tratado de establecer a través de la solicitud de videos para establecer concretamente quién fue quien vulneró esa señal de tránsito en la mayoría de los casos que vemos estos eventos pues a lo que acuden las autoridades es a tomar una prueba técnica que es la prueba de alcoholemia se manifestó al parecer que él se había negado a la toma de una prueba en ese momento sin embargo la hipótesis y la versión que me comentan algunos testigos que allí llegaron una vez sucedió el accidente es que una vez ocurrió el accidente pues la mayoría de heridos quedaron inconscientes y que ahí llegó una ambulancia y los llevó a la clínica en la clínica a Freddy le hicieron una toma de sangre a efectos de establecer esa prueba seguramente de alcoholemia que al día de hoy no se presentó por parte de la fiscalía y del cual fue uno de los puntos que se basó la juez para otorgar la libertad Freddy en este momento se encuentra un poco afectado en sus emociones para nadie es fácil atravesar por una situación de estas él ha manifestado públicamente y así me ha pedido que como abogado lo manifieste las condolencias y el sentimiento de apoyo a la familia de la joven que resultó afectada en estos hechos el abogado nos habló si ha tenido contacto con los familiares de la víctima en este momento no hemos establecido contacto directo con ellos es una de las metas que tenemos en el plan de trabajo que nos hemos trazado sin embargo pues hasta el día de hoy ocurrieron las audiencias y veremos mañana cuál será el paso a seguir que a muchos se ha dicho pero cuando hay un abogado de por medio es necesario escuchar las declaraciones legales del profesional en esta segunda parte de la entrevista tenemos las declaraciones del abogado defensor del cantante Freddy Burbano que en esta oportunidad nos cuenta en exclusiva en términos legales la decisión de la jueza encargada del caso existieron algunos puntos de los cuales diferimos por parte de la valoración de la juez por cuanto no se le dio mayor relevancia de las hipótesis presentadas por la defensa esto es en punto a que quien realmente tuvo responsabilidad dentro de lo ocurrido estuvo en las personas que se encontraban en el vehículo tipo taxi por tres razones muy concretas que manifestamos en audiencia la primera de ellas es que al parecer el taxista fue quien vulneró la señal de tránsito la segunda es que el tema de los taxis tipo zapatico desde hace muchos años se ha venido intentando regular aquí en Colombia a efectos de planear un periodo de transición en que estos vehículos que no cuentan con el más mínimo estándar de seguridad puedan ser sacados de circulación y una tercera hipótesis que hacía referencia a que los hechos ocurrieron de esa forma porque seguramente la persona que resultó afectada no llevaba el cinturón de seguridad ¿Cuáles serían las consecuencias si fuera declarado culpable? de imputar el delito de homicidio a través de la modalidad de doble eventual las consecuencias jurídicas que yo tendría es afrontar una pena aproximada entre los 17 y los 37 años de presión claramente eso se debatirá a lo largo de un juicio oral, público, concentrado y con inmediación de la prueba en caso de que él sea declarado inocente seguramente en esa instancia la fiscalía presentará las respectivas apelaciones y posteriormente los jueces valorarán el proceso continúa y puede demorar aproximadamente uno, dos, inclusive hasta tres años aquí esperaremos entonces que la fiscalía radique un escrito de acusación y nos cite a una audiencia de formulación de acusación donde la fiscalía nos comunicará de manera exacta, concreta y detallada los cargos y nos compartirá asimismo los anexos probatorios en su totalidad para que nosotros empecemos a preparar la defensa del fondo